Mar y amigos del Club de Jackie Junior, les saludamos muy cordialmente desde este Museo de Rangel Hidalgo aquí en la zona de Nogueras, esta antigua hacienda de Nogueras formada ya en 1704 y donde posteriormente viniera a vivir este gran maestro Rangel Hidalgo, que muchos lo conocemos a través de las tarjetas de Navidad de la UNICEF, esos dibujos de Navidad de los niños tan especiales mexicanos, los hizo él, pero él también reunió la corrección más importante de perritos prehispánicos, de Xoloscuincles, puede usted observar aquí los diferentes Xoloscuincles, desde tamaños más grandes a tamaños más pequeños y en muy distintas posiciones, desde el que está descansando al que está esperando a su amo y yo particularmente quiero que pongan mucha atención todos aquellos amantes de los animales a esta que posiblemente sea la escultura más prehispánica, más perfecta que haya de un perro, me traería a decir que en Mesoamérica, pero capaz que lo puedo decir que en el mundo, es verdaderamente extraordinaria las proporciones, el movimiento, el giro de la cabeza, simplemente lo único que le falta es que nos ladren. Esto caracteriza la cerámica de esta zona del occidente, de la zona de Colima, todos estos perritos que incluso hoy adornan diferentes glorietas y lugares de esta zona. Aquí podemos observar más perritos de estos que hacen una delicia, Mari, a todos los que amamos tanto a estos animales y que el día que usted tenga la oportunidad, venga a ver, mire este, por ejemplo, ahí pelando los dientes, sin lugar a dudas, o aquel comiéndose un maíz, realmente extraordinarias piezas, yo creo que hay pocos museos, más bien muy pocos, que tengan esta dedicación por los perritos, Mari, y que vale la pena venir a Comala para conocer esto que es parte de nuestra herencia, de estos perritos xoloscuincles que los había de varias razas y de varios tipos, estos, los perros sin pelo mexicanos, aquí en el Museo de Rangel Hidalgo. Gracias, Mari, un cordial saludo desde aquí.